en la cual vamos a presentar esta lectura intitulada Días de Octubre. Tengo dos extraordinarias amigas, ustedes las conocen, y en esta ocasión vamos a escuchar un análisis chulas. El algodóver se puso colorado ahí. La presentación está ya en un estereotipo, es un cartabón, pero hoy voy a romper ese molde y voy nada más a decirles que nos invitamos el próximo martes en el Centro Cultural Bicentenario a una conferencia que ya la tuvimos aquí, pero que tuvo mucha demanda, que es el Feng Shui en relación con el Kamasu. Ahí va a haber tips, va a haber one's tips para todas aquellas que quieran. Es en el Centro Cultural Bicentenario el próximo martes a las 7. Y el próximo jueves tenemos la muerte de Tilique Flaca aquí en la Claraboya Literaria. Los invitamos a todos, nuestra coordinadora de todos los años, Estelita Quijas, que ahí está presente. Si ustedes gustan, acercarse con ella para los insumos y en la construcción del altar huasteco, que en esta ocasión va dedicada al autor del huastequismo, va dedicada con mucho cariño a Jorge Yapur. Ya hablé con Alicia, gracias a nombre de la familia Yapur, ya hablé con Alicia, le dio mucho gusto y nos va a traer la fotografía de Jorge Yapur. Entonces, todos aquellos que quieran colaborar en la confección del altar, bienvenidos. Y aquí está Estelita Quijas, como todos los años, auxiliándonos en...